Más o menos en sus posiciones pueden saltar, a ver, ¿pueden mover? Sí, ya, estamos bien, lo vamos a intentar por lo menos, por lo menos Sol y Juve nunca tuvo problema para que la gente saltara en sus conciertos, no vamos a hacer menos nosotros. Llegué a Santiago, Provenza, no hay mar que ríos, salí a mi encuentro del metro Las Gallinas, que yo guardaba en mi pecho, me cantaba Martín Rivas, me cantaban las heridas en el metro, que allá en mi población la noche es un poema, que mi patio, mis amigos, las estrellas están en mí. Mi sombra apunta hacia el mapocho y mis zapatos dan con la prisa el micro en el peldaño y en las esquinas con dos ojos voy tomando fotografías. Fotografío mi zapato en el peldaño, en el mapocho mi sombra se ha dado un paño, y en las esquinas con dos ojos voy tomando fotografías. Fotografío mi zapato en el peldaño y en las esquinas con dos ojos voy tomando fotografías. Cuando era niño jugada, lo era en capital, y ahora en serio con los dados del destino, Voy avanzando los cuadritos de un camino en la ciudad Me encantaban las gallinas en la esquina Tallar mi población anoche es un poema En mi patio mis amigos las estrellas Están en mí, en mí, en mí El diablo encendió las ventanas al poniente Y en el oriente una monja es de cordillera Espera siempre a que abras las ventanas y las puertas El diablo encendió las ventanas al poniente Cantan las gallinas, cantan monjas al oriente ¡Dice! ¡La, la, 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 la ¡La, la, 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!